Bienvenidos a la Universidad Nacional de Cerámica, que está instalando desde 1954 la instalación de Parque de Dulce Agües. El palacio que destaca por su magnífica portada de la balastro, y en el cual vamos a recorrer, en especial en la planta baja, los elementos singulares como la carroza de las ninfas, y luego en la planta noble veremos cómo eran los interiores que tenía ese edificio a mediados de su edición. Donde destacan, por ejemplo, por el evento singular, tanto la sala de Portelana como el Salón de Príncipe. En la colección de cerámica del museo destaca piezas tan relevantes como, por ejemplo, la Fuente del Cervatillo, que es una producción califal del siglo XI, la pequeña alberca del jardín de producción mudés al día de finales del siglo XIII, un plato heráldico con el escudo de Aragón y Bruna, propio del Señor de Paterna a principios del siglo XIV, una pieza emblemática de roza dorada con el escudo del Reino de Valencia, producción de maníses, los más singulares de maníses del siglo XV, por piezas como una gran fuente de Alcora, que es la producida en el siglo XVIII, o de aquí, de la realizada ya en la ciudad de Valencia, la producción de azulejo en el siglo XVIII, a través de una cocina valenciana. Más adelante podremos ver eliezas tan singulares como las que dedicó Picasso al museo en el siglo XVIII, y con eso, prácticamente, da un poco el milagro recorrido.